I have top of nations, I have slain kings, I have border religions I don't know what to say, I don't know what to say, I want to say, I want to say, I want to say ¿Qué es el último mundial de suerte en Cicabani? 15 mil dólares sale Los pasajes o los árbitros Ya hace un tiempo descubrí que en TikTok la peor comunidad es la peruana Y se va cayendo la careta de quien pensábamos era la persona más humilde y objetiva de toda esta comunidad tiktokera Y no quiero decir se los dije, pero se los dije Me pude dar cuenta cuando hacía videos resumen de las jornadas de eliminatorias y ni siquiera mencionaba a Perú Creo que alguien está muy dolido por esa eliminación de Copa América Cuando yo saqué al aire este video donde hablo de que Guille infravalora a la selección peruana Él mismo me escribió al interno por Instagram Llorando de que lo había hecho quedar mal delante de toda la comunidad a la que ahora él critica Y sé que soy el menos indicado para hablar de toxicidad La verdad a mí me llega el bueno Lo que sí no voy a tolerar es que tú hables de todo un país entero Y metas a otros colegas tiktokers que sí hacen periodismo deportivo Y del bueno, e incluso mejor que el tuyo Y es fácil hablar detrás de una pantalla, ¿no? ¡A tu cara! Bueno, de antemano saber que los jugadores mexicanos en selección son una lágrima Pero vamos con todo, vamos a hacer objetivos Johan Vázquez en Chile claramente no sería titular, es algo obvio Edson Álvarez en Colombia tampoco lo sería Herrera en Perú no sería ni convocado, por favor amigo Corona en Uruguay iría de vacaciones Diego Lainez en Colombia tampoco sería titular Hasta el momento nadie lo sería Lozano sería el calientabancas del Aguatero en Argentina Raúl Jiménez en Uruguay tampoco Los mejores tiktokers de fútbol de Chile, Perú y Uruguay Donosos, claro que sí, de todas maneras Gus Pigol, ídolo de ídolos Y La Flo, tremendos tiktokers los chilenos La verdad que son unos cracks Vamos con Perú, el tío Epa, ídolo Renato, un crack de cracks Y quien les habla, socialista utópico Muchas gracias por la mención, hermano En Uruguay, el que no la pone, mi querida Alaska Y este brother que no lo conozco Pero debe ser un crack, tremendo Ahí te hermano la rompiste Parece que no va a llegar hermano Hemos estado acá más de una hora Y no aparece el caballo favorito de todos Pionario Arrugón La próxima no lances la piedra Si sabes que te puedes lastimar Neymar tranquilamente Te puede hacer un gol de la nada ¿Cómo vas a decir que no? Ese Neymar no sabe nada Neymar es un pobre agrandado Tira al piso O sea, para ti Plata es más que Neymar En la actualidad Yo quiero de lo que fuma este tipo Y Plata es mejor Plata hasta le hubiera bailado a Neymar Le bailó que hace miedo Le bailó a Eder Militao Intentaste ser como yo y no te salió Te quedaste corto Miren quien se apareció Uno de mis hijos mexicanos favoritos Mike, Mike, Mike Pero tienes razón Tú y yo no somos iguales Yo puedo hacer lo que tú haces Y no solamente eso Lo hago mejor Pero tú no puedes hacer lo que yo hago amigo Como lo dije alguna vez Tengo videos virales de todo tipo Relacionados al fútbol Desde edits, videos informativos Humor, historias deportivas Debates Y es gracioso que pienses o que te atrevas a decir Que te copio cuando tú sabes bien Que ni siquiera veo tus videos Ahora me doy cuenta de quién para pendiente del otro Yo no quería hacer este video Porque la verdad es que tú ya pasaste de modo hermano Saludos hermano de parte del padre de todo TikTok México Un abrazo Y a tu cara Acá me quedo también con Vázquez También sin ninguna duda ¿Alguien les puede decir a mis amigos de la selección del chavo Que por tener jugadores en Europa No los hace top? Ya quisieran Pero ya quisieran Tener la mitad de la plantilla Que tiene Ecuador actualmente Y es que en todas las posiciones Jugador por jugador Ecuador es muchísimo más No hay comparación amigo Así que por favor amigos mexicanos Dejen de sobrevalorar a su selección Que en la actualidad Quedarían últimos en la tabla de eliminatorias Acá en Comebol Saludos bro Y a tu cara Les traigo los 3 mejores representantes Del continente americano Para el mundial de Qatar 2022 Les daré una breve opinión al respecto Y hasta donde creo yo Que van a llegar Comenzamos con la Brasil de Neymar Una selección bastante irregular En los mundiales Sin embargo sabemos todos Que si están en buen momento Tranquilamente llegan a la final Pero me parece que se quedarán en cuartos de final La siguiente selección La argentina Lionel Messi Probablemente la mejor versión De la selección argentina De los últimos años Una selección que aprendió A jugar con y sin Messi Mi pronóstico es que nos traerán El mundial de vuelta al continente O en el peor de los casos Llegarán a la final Y por último Pero no menos importante La selección peruana Probablemente la selección Más infravalorada De todo el continente Ya vienen con experiencia Y saben lo que es jugar finales O como otras selecciones Una selección bastante consolidada Y mi pronóstico es que llegarán Hasta semifinales Llevándose el cuarto lugar De Qatar 2022 Dale like si quieres Cada Europa